bienvenidos nuevamente a nuestras charlas entre arqueros y amigos el tema de hoy el proceso para iniciar a un arquero con discapacidad en la práctica del tiro con arco el día de hoy nos acompañan arqueros campeones nacionales de méxico misael ruiz y por ahí está a punto de ingresar samuel y jaime solís también nos acompaña la entrenadora de michoacán sandra loza y oldair zamora vicepresidente de la federación de tiro con arco bienvenidos todos también como parte de nuestra institución la universidad nacional autónoma de méxico kevin del valle entrenador y presidente de la asociación y un servidor gabriel vera entrenador de la universidad como invitada especial tenemos el día de hoy a rebeca serrano de argentina brevemente mencionaré parte de su experiencia entrenadora nacional sudamericana en el campeonato panamericano y panamericano de tiro con arco 2018 en medellín colombia entrenadora nacional sudamericana en el evento de ranking mundial de la de la copa juan enrique barrios 2017 entrenadora nacional sudamericana en el clasificatorio para olímpico para olímpico para olímpico 2016 así como otras tantas datos curriculares que por ahí publicaremos en la edición sin más preámbulo me gustaría iniciar esta charla bienvenida rebeca cedemos la palabra hola buenas noches muchas gracias por la invitación los saludo a todos nuevamente y bueno estoy muy muy contenta de participar sobre todo porque me parece que américa latina necesita de estos de estas charlas en en español sobre arquería adaptada porque la verdad que no 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 abunda el material en español sobre tiro con arco adaptado así que les doy las gracias bien rebeca no sé si gustas compartir alguna pantalla o que quieres que comencemos directo al tema el tema es el proceso para iniciar en tiro con arco adaptado lo que hago habitualmente es entrevistar al arquero nobel o principiante que se presenta a la escuela de tiro a participar de la actividad a charlar con él es muy importante porque hay que tomar en cuenta todo aquello que la persona es capaz de hacer sobre todo porque nadie conoce mejor su discapacidad que la persona que la vive a diario bueno es importante que las personas o los instructores sepan que es imprescindible dejar de lado los prejuicios jamás hay que subestimar la capacidad del arquero por ejemplo yo siempre digo que tengo tres reglas de oro la primera es nadie se va del campo de tiro sin tirar sin haber disparado al menos una flecha por lo general dicen que nunca es bueno formular las oraciones en negativo pero parece que estas dos resultados porque todos me dicen yo siempre me acuerdo de lo que vos decís de que nadie se va sin tirar nadie se va sin tirar entonces por ejemplo si llega un alumno a mí me han contado de casos que llegan a un campo de tiro y el instructor no sabe cómo lidiar con ese alumno entonces le pide que vuelva otro día o en otro momento y la verdad que eso no es bueno porque las probabilidades de que la persona regrese a tomar una clase disminuyen bastante en cambio si uno los recibe conversa con él o con ella habla sobre la capacidad que tiene para tirar y lo muestra por ejemplo con una banda elástica mirá los pasos del tiro son así le mostrás el gesto a ver probá vos le das la banda elástica la persona imite el gesto vos ves si tiene equilibrio en el tronco qué adaptaciones necesitás y demás y bueno eso es creo que es fundamental este tema de que nadie se vaya a sentir a tirar por ejemplo llega una persona que tiene una amputación en uno de sus miembros superiores y te dice que se anima a jalar la cuerda con con el muñón por ejemplo y por ahí un instructor por miedo le dice no 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 mejor no deja y la persona te insiste no no sí pero yo me animo yo me animo y bueno dejalo si se anima no no lo subestimes esa es la segunda la segunda regla de oro digamos nunca nunca subestimar la capacidad del arquero después siempre como instructor hay que tener en cuenta que es uno como instructor y el equipo el que se adapta al arquero y no a la inversa una cosa es que llegue una persona al campo de tiro y vos no tenés las adaptaciones en ese momento por X razón y bueno no sé lo podés asistir sosteniendo el arco o asistir jalando la cuerda en ese día en particular después ya el siguiente día que vuelve ya te preparás te armás te buscas las adaptaciones que necesites y demás pero siempre el material se adapta al arquero y no a la inversa no es que bueno el arquero se tiene que adaptar a lo que hay y tira como puedas no todo lo contrario lo que yo voy a buscar es explotar todas las capacidades que tenga ese arquero sí avíseme porque yo ay te interrumpo Rebeca sí por favor de nada bienvenida me encanta me encanta el acento argentino muchas gracias precioso ay pues mira primera pregunta que me gustaría este coincido mucho con lo que estás diciendo ya que sobre todo en la cultura latinoamericana todos tienen esa inquietud de ir al campo de tiro y tirar obviamente pues nosotros tenemos que hacer énfasis en a enseñarles cómo verdad porque ya ves en Corea que se tardan un mes con liga antes de disparar una flecha tengo la misma filosofía que tú yo creo que eso es de tu primera regla nadie se va a sentirar también en mi academia ¿por qué? porque ahí creas la espinita y está está este pues ese sueño más bien como que como que incentivas ese sueño y tengo una inquietud ¿cómo te formaste como entrenadora paralímpica? porque eso yo creo que no cualquiera aquí he tenido la oportunidad de hablar con los entrenadores nacionales y la verdad hay que tener mucho corazón y mucho temple mucha paciencia o sea es es algo que me da mucha curiosidad te veo tan joven y pues sí la verdad me inquieta esa me gustaría que me contestaras esa pregunta ya que ya que pues no cualquiera no trabaja con personas con discapacidad te dejo bueno gracias por lo de que me ves tan joven hace poco cumplí 37 así que gracias ¿cómo es? bueno yo en 2016 se hizo en Chile un seminario para digamos sobre arquería paralímpica que lo dictó MJ Rogers ese seminario duró más o menos 4 o 5 días lo organizó la Federación de Tiro con Arco de Chile y después tuve la suerte de que en 2016 cuando viajé al torneo clasificatorio al último torneo clasificatorio paralímpico que se hizo en República Checa conocí al al entrenador de la selección de Francia que se llama Van Zanigua y en mi opinión después de MJ Rogers o junto con MJ Rogers de hecho es uno de los mejores entrenadores paralímpicos que hay y él fue muy muy atento con nosotros porque nosotros era el segundo torneo internacional o sea segundo torneo internacional afuera del país el primero fue en 2014 en Argentina y estábamos medio como como pollitos bojados así como que no era todo nuevo para nosotros y él como que nos vio notó eso y como que creó un lazo con nosotros y y bueno después buscando en internet descubrí que él había escrito un libro sobre arquería adaptada que es este que tengo acá que es una especie de mi biblia y le escribí y le pregunté si si me podía vender una copia y a lo que él me dijo no dame una una camiseta de Argentina y estamos a mano así que bueno él me dio la copia de su libro y está en francés así que estuve que aprender el francés para para poder leerlo y entenderlo por suerte el francés es bastante similar al español pero bueno igual de todas maneras me tomó un tiempo traducirlo y aprendí y ahí aprendí muchísimo la verdad que se los recomiendo es uno de los mejores libros junto con con los manuales que ha alargado la USA Archery que que te nutren como como entrenador y bueno y después todo lo que me iba en el libro lo iba probando yo y lo iba probando con mis atletas y demás y después a principios de este año hice una formación con él en en Francia y bueno eso es todo gracias Rebeca que interesante me da también gusto compartirles porque hace unos días tuve la oportunidad de tener un contacto con con Roger y muy está muy interesado en participar en una de las charlas tendremos ahí la oportunidad a ver si si también por ahí te invitamos ahora sí que acompañándolo a él como invitado especial por ahí nos va a confirmar para probablemente mediados de el próximo mes si adelante Olair si gracias pregunto una pregunta para Rebeca consideras tú que debe de haber una especialización en los entrenadores de tiro con arco pregunta concreta debe ser un entrenador específicamente para el deporte adaptado y un entrenador para el deporte convencional o puedes tener la doble función qué buena pregunta a mí me parece que que necesitas una formación especial porque necesitas conocer acerca de de las adaptaciones y necesitas tener un conocimiento de las diferentes discapacidades porque por ejemplo creo que nunca se me ocurriría pedirle a a un arquero con cuadriplegia que tire con un recurvo de 40 libras y sí para nosotros es normal porque sabemos y entendemos pero por ahí para alguien que no sabe no le parece que esté mal entonces o pedirle a mí también me han comentado tenía un alumno que me decía que él había empezado conmigo yo vivo en una ciudad que está a 60 kilómetros de la capital federal pero como él vivía en capital federal en la semana se hacía una escapadita a un club y tiraba ahí pero me contó que dejó de ir porque el instructor le pedía que estuviese derecho en la silla porque él cuando abría se tiraba un poco hacia atrás tenía una lesión toráxica alta T5 entonces por ahí era imposible pedirle que esté derecho y bueno y el instructor le insistía como no no tenés que estar derecho tenés que estar derecho tenés que y y él se enojó y no fue más porque bueno no dice no este hombre no me está entendiendo yo le estoy diciendo que no puedo y él me está insistiendo con eso entonces me parece que que sí es muy importante la la formación es muy importante pero también en ese sentido adelante Kevin perdón 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 se cruzó por ahí el audio en ese sentido Rebeca aquí estamos este muchos amantes de este deporte de lo que es el tiro con arco pero nuestra audiencia hay mucha gente que no conoce el tiro con arco y como nosotros sabemos dentro del deporte adaptado que del tiro con arco hay varias categorías la verdad hace muy poco yo me acerqué al yo soy entrenador en el deporte convencional este y hace muy poco me acerqué al deporte para este paralímpico al deporte adaptado del tiro con arco y a mí honestamente me costó aprender este lo que nos estás comentando de que una lesión es este diferente a otra o sea el hecho de que veamos a un arquero en este en una silla de ruedas este vaya no tiene la misma capacidad que otro arquero que está en la silla de ruedas entonces este nos podrías platicar un poquito sobre las categorías qué diferencia estas categorías porque vaya no todos compiten contra todos aunque así pareciera sí antes de explicar te quería comentar algo yo una vez tenía dos arqueros con exactamente la misma el mismo nivel de lesión medular y uno de los dos se agachaba a buscar cosas del piso como si nada se le caía algo y se agachaba como si nada y el otro no podía y era la misma lesión medular y a veces uno piensa eso es muy importante que los instructores lo sepan nunca compares porque todos somos diferentes y una lesión o una discapacidad o lo que sea no nos afecta a todos de la misma manera entonces por eso decía que siempre es muy importante conversar con el arquero respetarlo 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 explotar sus capacidades eso es súper importante estamos hablando vos me estás preguntando de categorías específicamente paralímpicas solo las categorías que compiten en los juegos paralímpicos o en los campeonatos del mundo de la word archery ¿no? exactamente digamos estas tres modalidades ¿no? que al menos son las que yo conozco si nos pudieras no tanto el nombre pero nos pudieras describir un poquito ¿no? de ellas claro digo para que nuestra audiencia conozca un poquito más ¿no? como ¿qué pasa en esos momentos? muchas gracias bueno está la categoría open que en esta categoría pueden competir tanto personas que disparen desde una silla de ruedas desde una banqueta o de pie ¿sí? puede haber pueden tirar con arco compuesto o arco recurvo tenemos la categoría recurvo compuesto masculino recurvo compuesto femenino o compuesto ¿qué dije? recurvo abierto perdón perdón recurvo abierto masculino recurvo abierto femenino después tenemos compuesto abierto masculino compuesto abierto femenino la diferencia es que bueno el arco recurvo es el que tradicionalmente vemos en los juegos olímpicos y el arco compuesto es el que tiene las poleas que por lo general todo el mundo siempre lo relaciona con Rambo por el tema de la película después está la categoría W1 que es para personas que tienen impedimentos tanto en los miembros superiores como en los inferiores en la categoría Open los arqueros tienen impedimentos en los miembros superiores o en los miembros inferiores en la categoría W1 digamos que están su capacidad su discapacidad perdón afecta más su funcionalidad a la hora de disparar así que tenemos Open W1 y Visual Impair o impedimento visual que a su vez se divide en Visual Impair 1 V1 1 VI1 y la otra que es VI2 y 3 y la diferencia es que los arqueros que están en la categoría VI1 digamos compiten con los ojos vendados porque tienen ceguera total o perciben muy poca luz digamos y en la categoría V2 y V3 tienen un campo visual digamos más pueden distinguir más las cosas que las personas que están en la categoría V1 así que yo iba a comentar algo Rebeca por ejemplo hace rato se mencionaba de los entrenadores que si requerían una formación especial yo me he puesto a analizar y percibo que primero que nada debe de saber de tiro con arco la técnica ahora sí que que se maneje y de ahí tratar de aterrizarla en el trabajo paraolímpico tú que piensas de esto sí 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 totalmente sí totalmente porque por ejemplo saber que la técnica de un recurvo bueno es como que el brazo de arco empuja hacia delante el brazo de cuerda tira hacia atrás anclo mi cara ¿sí? y ese tema del anclaje es lo que me da estabilidad ¿no? y si vemos por ejemplo cómo dispara ay nunca me puedo acordar el nombre de este hombre que es estadounidense y dispara con un tap de boca siempre que quiero recordar su nombre me lo he olvidado bueno él dispara con un tap de boca y si lo vemos él es un arquero diestro y cuando tira apoya su mentón en el hombro entonces eso es como lo mismo que el tema del anclaje eso le da equilibrio ¿sí? porque es como el punto de apoyo de la palanca y entonces obviamente que para mí tenés que tener obviamente conocimientos de arquería porque por ejemplo si si analizamos por ahí el caso del arquero francés que se llama Guillaume Tucuyé que también dispara con la boca pero eligió una técnica diferente eligió disparar como zurdo pero muerde del lado diestro digamos con con la mandíbula del lado derecho entonces vos lo ves y decís ah este es mejor mira que buena técnica porque no está con el hombro así porque está como más erguido pero no tiene un punto de apoyo entonces al no tener un punto de apoyo les cuesta un poco más entonces sí para mí es importante que el instructor tenga primero conocimientos de tiro con arco y después que se especialice en arquería adaptada Eric Bennett es el que gracias Eric Bennett sí ahí quisiera aportar algo fíjense que bueno en mi caso bueno ustedes saben yo vengo de yo me crecí con los paralímpicos en el centro paralímpico mexicano sé jugar básquet en silla de ruedas ahí en la UNAM jugábamos que fue cuna de muchos el tiro con arco tus tíos este Gabriel le iniciaron a mi mamá o sea y no eran así como coaches específicos yo ahí difiero un poco porque ahorita tuve la oportunidad de encontrar al garbanzo de Alibra convencional que es este ahorita se está puliendo como un diamantito Ángel Alvarado que mañana compite en la final y es convencional entonces tuve la fortuna de que fuera parte de mi vida yo lo inicié este y bien bueno que es entonces tengo la oportunidad también de de trabajar con Samuel Molina que estamos pegándole para los puntos de de para ir a para alímpicos entonces ahí difiero un poquito porque yo pienso que sí podemos combinar ser una una sociedad inclusiva ajá si hay adaptaciones por ejemplo yo cuando no sé de 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 cuando alguna amputación ahí sí no sé entonces voy con Gabriel Gabriel este fíjate que tengo esta esta situación porque no sé la verdad yo no hago adaptaciones es todo un tema y lo lo bonito de esto de esta actividad es que de tiro con arco dentro de las ventajas es que hay quienes van a ser recreativo hay que tomar en cuenta que vienen estas personas de una situación psicológica un poco difícil los que la adquirieron porque generalmente son discapacidades por accidentes que nadie está exento y hay otros que nacieron con esa discapacidad entonces integrarlos a una sociedad este yo creo que nos es es una conciencia social que debemos tener todos pero sin embargo pues no todos lo aplicamos como decías a mí por ejemplo me llega un débil visual y digo ay como le hago entonces si no estamos preparados o sea si debe haber profesionalización a esa rama pero yo creo que todos los muchas veces este deporte es caro entonces no tenemos esa diversidad de entrenadores ay vete para allá o ay que debiera ser esa estructura organizacional ah entrenador de tiro con arco débil visual y tener la confianza de decir este ay profesor Gabriel como le hacemos o o a mí que me hablen sabes que traigo yo soy experta en W1 digo en W2 porque pues con ellos son los que juegan más y son los que me es más fácil desarrollarlos pero sí sí considero que debemos qué padre que haya esta ventana porque va a ser un parteaguas para hablarte Rebeca y molestarte siempre Rebeca me salió un W1 o intercambiar o por qué no crear un manual un manual en español con nuestras porque cada cada arquero es una vida distinta un caso diferente una capacidad diferente y tenemos que compartir y estar en contacto para poder ayudarnos y ayudar a los a las personas que lo requieren porque como dices Rebeca no todos responden igual incluso aunque tengan la misma lesión no igual a mí por ahí por ahí me mal expresé pero estamos no diferimos en lo absoluto para mí o sea yo cuando doy las capacitaciones doy las capacitaciones a instructores de tiro con arco convencional no es que digo ay no o tampoco digo que tiene que haber que solo si viene un arquero con discapacidad en mi campo de tiro yo le digo lo que hablábamos hoy nadie se va a sentir no es que yo le voy a decir no no te puedo enseñar porque yo no sé o yo no soy instructor capacitado por eso es un poco animarse porque yo también empecé animándome al principio es un poco animarse y lo que sí es importante también hacer una una formación para que más que nada aprender sobre las distintas capacitaciones las distintas adaptaciones que existen voy a compartir pantalla con su permiso y aquí en el curso que yo doy por lo general es un curso básico para que las personas que toman el curso aprendan las adaptaciones básicas económicas con cosas que puedan encontrar en cualquier campo de tiro yo creo que vos estarías hablando de personas con amputaciones en los miembros superiores que siempre es lo que más nos cuesta a los a los entrenadores buscar el tema de de cómo adaptamos por eso otra vez es muy importante hablar con el con el arquero por ejemplo si vemos el caso del arquero estadounidense que es Gabe Marcosi él sostiene el arco con el con el muñón es increíble y esta chica que es de Gran Bretaña no tiene articulación de muñeca su su arco está bien fijo a la a la muñeca bien apretado y por ejemplo si la amputación está bueno también podrían usar una prótesis del lado de del lado de de arco sostener el arco con una prótesis a ver si encuentro la foto tiqui tiqui aquí con la ayuda de este arquero es griego él tiene tiene una prótesis bueno ella también tiene una prótesis él ya tiene más algo como una férula bueno perdón no sería amputación estrictamente después por ejemplo si la amputación está del lado de cuerda podés elegir si querés disparar con la con la boca o por ejemplo esta adaptación está muy buena también fíjate que es una especie de de brazalete que se armó para ponerse a la altura del bíceps lo conectó a un disparador de de dedo índice y lo activa moviendo este este es un vídeo que está en youtube él lo activa moviendo la lengua en la parte interna del cachete activa el gatillo siempre que usemos estos gatillos para activar con el costado de la mandíbula o el mentol es muy importante que el gatillo sea bastante prominente bastante importante para que sea más fácil de encontrar y después por ejemplo ya si estamos hablando de de otros tipos de bueno este vídeo es de la USA Archery está en youtube está muy bueno porque explica cómo ponerte una correa y montar es una es una versión muy barata de un disparador de hombro viene en el que el que por lo general lo ideal es que bueno como hace Gabriel que hace el molde y monta el disparador pero ya sabemos que no todos los instructores por ahí tienen la posibilidad de desarrollar uno de un disparador de ese tipo después por ejemplo fíjate esta adaptación que tiene la misma correa alrededor del bíceps pero el disparador está enganchado con un freno de bicicleta a un broche que el arquero muerde y activa el disparo y después la última que te quería mostrar es esta que este disparador son como dos en uno ¿no? ¿qué hacemos con estos arqueros? como tiene la articulación del codo la vamos a aprovechar entonces con la articulación del codo se ayudan para abrir el arco y después por ejemplo el caso de este el superior que es este arquero ruso tiene un pequeño piolín que está atado desde el gatillo hasta el muñón entonces él abre el arco ayudándose con la articulación y después para activar el disparador hace este movimiento en cambio la adaptación del arquero de abajo que creo que es de Ucrania es similar pero a la inversa en vez de en vez de digamos hacer este movimiento con el muñón aprieta aprieta esta especie de palanca que es la que activa activa el gatillo del disparador y también hay una versión casera de esta que la hizo Vincent y Boa que es el entrenador de la selección de Francia que las hizo con estos velcros habría que mejorarla para que no se corra que le quede bien fija a la persona pero después es el gatillo de dedo índice con un piolín y una varilla roscada bastante larga después es es digamos es un disparador de dedo índice como cualquier otro lo que si yo aprendí es que cuando trabajamos con disparadores de dedo índice es muy importante que el gatillo ya venga perforado así no rompemos no rompemos ninguna mecha de la agujereadora en el proceso de de hacer un hueco es más fácil trabajar con gatillos ya perforados que vienen con esos diseños así que ya tienen como el huequito en el gatillo bueno si tienen alguna otra pregunta algo más que quieran complementar Kevin el micrófono Kevin perdón perdón este muy interesante lo que nos estás mostrando muchísimas ideas o formas de de hacer que un un arquero dispare aunque falte la mano el antebrazo o inclusive el brazo completo pueda disparar igual este hay una este un arquero ay se me olvidó su apellido este Matt este bueno no es precisamente este este Matt que no tiene ambos brazos y él dispara y él dispara con el pie no estira el arco con el pie tiene su su adaptación en el hombro y ahí hace un juego con la boca la verdad es que todo un espectáculo este verlo disparar y a lo que voy y a lo que voy con mi comentario es uno podría decir ah pues tiene su adaptación y ya lo hicieron disparar pero increíblemente logran desempeños igual que una persona convencional este precisamente este Matt ha disparado puntuaciones increíbles casi perfectas al igual que un deportista convencional les comparto una experiencia hace unos años en una copa de Arizona este estaba compitiendo el equipo paralímpico de tiro con arco de Estados Unidos en el deporte convencional vaya no abrir una categoría aparte digamos todos juntos y pues bien el arquero americano pues estuvo bien en ganarme yo representando México me ganó por un punto pero me ganó ambos tiramos bien diría yo tiró 146 245 de 150 posibles y vaya pues me ganó él disparaba en una silla de ruedas él precisamente jalaba con la boca accionaba el arco compuesto y pues la verdad es que para mí desde ahí me dejó una evidencia increíble de lo que puede alcanzar una persona obviamente con todo su desarrollo su adaptación el entrenamiento y la parte psicológica que se necesita en este deporte pero pues bueno les comparto mi experiencia y más que nada eso que una persona este con sus adaptaciones puede tener el mismo desarrollo hablando del tema de la inclusión el mismo desarrollo que una persona convencional muchas gracias aparte ¿quién era el arquero? Jeff Fabry ¿sabes el nombre? la verdad es que no no ubico bien el nombre la verdad es que también fue mi primera vez en selección mexicana y este pues bueno para mí fue igual un mundo nuevo y no recuerdo bien el nombre claro que si lo busco y lo te lo compartiré pero este pues bueno para mí simplemente la experiencia bueno yo no sé si vieron la final por el oro de la categoría compuesto masculino en Open en los Juegos de Río que fue Andrés Gelby de Estados Unidos contra Simonelli de Italia Simonelli es una bestia y Andrés Gelby es otra bestia se peleaban a ver quién tiraba más dieces y el nivel de puntuaciones creo que ganó Andrés Gelby 146 a 145 de Simonelli o sea que tiraba bueno Simonelli no sé exactamente en qué puesto está ahora pero durante muchos años fue número uno en el mundo y de hecho llegó a compartir en una Hyundai At Cherry Cup de Colombia en Medellín yo me acuerdo que lo vi tirar con el equipo de compuesto masculino convencional estaban los dos arqueros convencionales y él tirando el juego por equipos y bueno ni hablar por ejemplo de casos como el de Sara Nemati de Emiratos Árabes que participó de los dos Juegos Paralímpicos el Juego Paralímpico de Río convencional y el Juego Paralímpico perdón el Juego Olímpico de Río y el Juego Paralímpico de Río participó en los dos sí la verdad que el nivel que agarran es bastante alto sigo Oldair sí gracias Rebeca llénenos un poquito más atrás a la iniciación del arquero paralímpico ¿cómo hacen en Argentina para la captación de sus prospectos arqueros? ¿esperan a que lleguen? ¿ustedes salen a buscarlos? ¿hacen la promoción? ¿cómo le hacen para captar a esos arqueros? también yo le podría compartir esta misma pregunta a Misael ¿cómo llegaste al tiro con arco lo mismo que a Jaime? ¿cómo llegaron al tiro con arco? ¿por iniciativa? ¿por invitación? ¿cuál fue su primer acercamiento? ¿cómo fue ese primer acercamiento? en el caso de los mexicanos y ¿cómo lo hacen en Argentina? sí en Argentina básicamente salir a buscar como digamos como federación todavía no estamos trabajando se creó hace poco una comisión paralímpica para empezar a fomentar la actividad yo personalmente sí he salido a buscar también tuve la suerte de que cuando Paolo Orosi participó que es un arquero argentino que de hecho es el primer arquero argentino paralímpico que participó de los Juegos Panamericanos de Toronto cuando salió en las noticias y eso mucha gente se acercó a preguntar ¿dónde puedo practicar? y demás pero sí no es que se hagan por ejemplo hay jornadas de sensibilización o jornadas de promoción del deporte del tiro con arco específico yo he participado con algunos arqueros que yo entreno de jornadas de deporte adaptado que han organizado distintos municipios por distintas partes de la provincia de Buenos Aires que es donde yo vivo después el año pasado empecé a dar las capacitaciones y bueno eso también fue bueno porque los instructores se animaron a trabajar con personas con discapacidad que a veces sienten como un poco de miedo porque no saben qué es lo que tienen que hacer pero sí digamos una actividad por ejemplo es decir bueno tal día se organiza una actividad abierta a todo el mundo que todo el mundo pueda ir y probar y tirar y después hacer un juego como para finalizar el día no no hay adelante mis bueno en mi caso yo practicaba otro deporte para débiles visuales y en la comunidad de ciegos y débiles visuales se empezó a promocionar como el tiro con arco para ciegos que era nuevo en México apenas estaba una persona a nivel nacional entonces como entre nosotros iban como a distintos deportes como de voz en voz y en ese entonces era el 2018 estaba bueno yo entrenaba en el centro paralímpico mexicano y estaba la selección entrenando para irse a Colombia creo y yo me acerqué o sea bueno fuimos varios débiles visuales y los que nos acercamos a preguntarles y los mismos arqueros fueron los que nos dijeron bueno el entrenador que nosotros conocemos que está capacitado para entrenar a débiles visuales es Gabriel y está en la UNAM y así fue como nuestro acercamiento o sea fue entre primero entre voz a voz en deportes para ciegos y después con los mismos arqueros nos acercaron o nos orientaron hacia Gabriel bueno bueno por ejemplo centro paralímpico ustedes tienen un centro paralímpico específico de tiro con arco el centro paralímpico es de todas las las este los deportes entonces se practica es el a donde se concentran las selecciones antes de irse a algún evento y a donde se practican todos los deportes paralímpicos entonces en ese entonces yo practicaba otro deporte pero coincidió que estaba la selección de tiro con arco preparándose para ir a Colombia claro y te enganchaste sí la verdad fue como que por curiosidad porque era un deporte al que yo no relacionaba con mi discapacidad con lo visual y fue como curiosidad e igual o sea como dices a mí yo llegué y Gabriel me puso liga y al final antes de irme me dejó tirar como una flecha porque la verdad haciendo puro liga no era como que me llamara tanto la atención pero como ya el momento de tener un arco y tirar la primera flecha así fue como de no pues tengo que regresar a esto porque pues sí me gustó hola qué tal bueno en mi caso a mí siempre me había gustado mucho el tiro con arco pero nunca tuve la oportunidad de practicarlo tuve un accidente y es una cuadriplegia entonces no puedo mover los dedos de las manos entonces yo decía no bueno en la vida yo estaba jugando en ese entonces tenis pero el tenis como que venía un poco de bajada aquí en México como que se empezó a deshacer un poco y yo triste vi una publicación en el Facebook donde estaba Gabriel con una chica amputada del brazo tirando con un arco y venía ahí un poco de promoción de si quieres tirar pues ven acércate entonces yo le hablé y le pregunté oye fíjate que tengo una cuadriplegia quiero saber si puedo tirar con el arco y me dijo no tengo ni idea de lo que me estás diciendo de tu discapacidad pero vente y aquí vemos cómo le hacemos y tiramos y de que lo hacemos lo hacemos esta apertura me gustó muchísimo y dije bueno qué padre fui y bueno empezamos a ver adaptaciones como yo agarraba la raqueta entonces cómo podía yo agarrar el arco y bueno fueron como dos años de estar viendo cómo me podía yo adaptar al arco a mi silla en fin y se logró y entonces así fue mi acercamiento y bueno ahora es mi pasión no lo puedo dejar sí sí he visto videos tuyos disparando de hecho compartí uno que había publicado Gabriel y lo compartí sí sí he visto videos tuyos disparando ah qué padre qué gusto lo bueno que no dijo lo que le comenté el primer día que llegó verdad porque sí le decía oye por qué me ponen a mí tan complejo este tipo de casos porque sí pues le cuesta a uno mucho trabajo son procesos muy largos que luego cuando ya los ven tirando pues ya se ve cotidiano en las competencias y todo pero para lograr llegar a ese punto es mucho tiempo previo de trabajo sí 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 es verdad por ahí en alguna plática previa que tuvimos Rebeca tú comentabas que luego aplicaban algún instrumento donde hacían como una especie de evaluación eso es importante porque por ejemplo entrenadores que nos ven y que puedan interesarse pues podrían darse una idea ¿cómo hacen ese proceso ustedes? a mí me pareció muy acertado ¿el proceso de clasificación paralímpica para darle la clase deportiva? no ustedes manejan un formulario donde cuando se presenta viendo todo sí es un es un formulario que para recopilar no solamente datos de la persona como bueno nombre dirección como como querés que te contactemos y demás sino también para recopilar un poco de información sobre el tipo de discapacidad ¿no? si por ejemplo si puede levantar objetos pesados si puede caminar distancias largas o si utiliza silla de rueda o utiliza algún otro complemento no sé por ejemplo que se movilice en silla de ruedas pero también puede caminar con bastones canadienses por ejemplo eso es un formulario que bueno fue uno de los formularios que se usó para hacer el censo que hicimos ahora hace poco la federación organizó un censo para para saber cuántos arqueros teníamos en el territorio nacional y con qué tipos de discapacidades no sé si gusten alguna otra pregunta porque también me gustaría que las personas que nos estén viendo si gustan hacer alguna pregunta Rebeca o alguno de los integrantes de este foro pues darles la oportunidad yo voy a revisar y le cedo la palabra a Oldair en lo que reviso el chat para poder ver alguna pregunta si muchas gracias Gabriel mira aquí aprovechando que está Sandra Sandra aparte de ser la entrenadora de tiro con arco en Michoacán presidente de asociación también es parte es parte de la comisión de tiro con arco paralímpico aquí en la federación está dentro de esa parte yo creo que esto que nos está compartiendo Rebeca habría que sacar las experiencias que obtiene la Argentina y vamos este diagnóstico que podría ser decir si es ese formulario que ellos tienen este diagnóstico no sé si se ha estado aplicando aquí en México Sandra y si no sería una buena área de oportunidad para conocer un poquito más de todos nuestros arqueros paralímpicos que tenemos en México yo tengo una matrícula tengo un cuestionario particular ahí no soy de la comisión soy de la de apelación y arbitraje pero vaya me gusta mucho aportar a la comisión de paralímpico de hecho aquí en la ya ves tuve el evento nacional y este y me gusta mucho pues ayudarles y aportar yo como tuve la oportunidad de trabajar con los paralímpicos que fueron a Colombia hace un año no hace dos años y pues dentro de la preparación pues les apliqué ese cuestionario para conocer como tenemos poco tiempo en la concentración previa a un evento pues ahí conozco pues sus metas aparte pues del tipo de lesión que tienen porque ya bien son atletas ya trabajados aquí en Tiro con Arco este pues en México si ya hay ya hay ya hay historia ya no me va a dejar mentir Gabriel este pero de hecho la UNAM fue en el 72 de hecho copié aquí en UBUL nacional copié el logo el logo inicial de ese evento era una silla de ruedas un balón de básquet y tenía un de respaldo tenía un arco en el fue en el 72 los primeros juegos nacionales sobre silla de ruedas entonces actualizamos ese logo para hacer los los juegos y vienen aquí se van a festejar los 50 años del deporte sobre silla de ruedas entonces este pues es bien interesante y pues lo que puede aportar a la federación así como tú como representante a mí me gustaría mucho ser parte de esa comisión se lo hago extenso y este y pues sí hay historia atrás entonces sí me gustaría que aprovechando ese comentario pues lo hacemos llegar al presidente de la federación como no o les comparto ese documento y o a lo mejor lo complementamos con el de Rebeca también podría estar sería buen proyecto nos pregunta Miguel Ángel García sobre cómo están las oportunidades en las categorías de débiles visuales para participar en los torneos continentales Rebeca ya ves que no en todos los países creo que hay suficiente desarrollo no de hecho hace un par de años ellos lograron no me acuerdo cuál fue el torneo si fue el del 2019 de Holanda que hubo que lograron juntar unos cuantos arqueros visual imper pero tampoco eran tantos estaba Janice Wall de Estados Unidos estaba había un par del Reino Unido había bueno el belga que sacó la medalla pero ponele que a todo trapo serían menos de 10 si estamos hablando de un evento de ranking mundial paralímpico entonces no no abundan realmente los los arqueros con discapacidad visual yo creo que hay una falta de conocimiento por ahí hay una realidad también que es que cuando el arquero es completamente ciego es difícil lograr la retroalimentación o sea como yo por ejemplo como hablábamos con Misael antes de salir al aire que yo le preguntaba a él si vos necesitas hacer una corrección con él vos le tomás una foto Gabriel a él que es tu atleta se la mostrás y él la puede ver entonces dice ah si no tengo el codo muy alto o ah no bueno si tengo que trabajar un poco más así o tengo el hombro de arco alto él lo puede ver y lo puede corregir el hecho de que vos puedas verte es un elemento clave para la retroalimentación el problema por ahí con trabajar con arqueros completamente ciegos es que falta ese elemento que es clave para lograr la corrección entonces uno ya tiene que recurrir al tacto o a otros métodos es mucha repetición mucha repetición de la técnica porque por ejemplo muchos arqueros completamente ciegos tienen muchos problemas para el tema de la ubicación de la cabeza a la hora de disparar y nosotros sabemos que en tiro con arco tener la cabeza así y tener la cabeza dos milímetros hacia el costado en la diana a 30 metros es otra flecha completamente diferente entonces es verdad que un arquero completamente ciego requiere un trabajo más personalizado entonces por ahí no todo el mundo está dispuesto a realizar ese trabajo por ahí quizás esa sea la razón por la que no abunden o porque simplemente yo una vez me pasó que me acerqué a una persona a ofrecerle hacer tiro con arco y la persona tenía una amputación en un brazo entonces yo me acerqué me presenté le expliqué y pensó pensó que yo le estaba haciendo un chiste no no me dice pero me estás ofreciendo hacer un deporte y a mí me falta un brazo no no señor pero se puede entonces por ahí convengamos que por ahí nuestro deporte no es de los más populares y obviamente que la persona con discapacidad visual no se va a imaginar que puede proyectar una flecha hacia un blanco que no puede ver entonces y de hecho sería hasta interesante discutir algún día qué tan inclusiva es la regla porque la mira táctil para una persona completamente ciega lo ubica en cuanto a posición de pies y en cuanto a posición de brazo de arco y de este lado cómo sabe si está cerrado si está abierto porque no se puede permitir una otra referencia del lado de cuerda por ejemplo como para que la persona sepa que está derecha o que no está cerrada sería interesante porque la realidad es que están en una desventaja porque por ejemplo si le preguntamos a un arquero completamente ciego hacia dónde proyectás tu mira vos no lo sabe porque no puede responder como todo el mundo hacia el centro de la diana no lo sabe porque no tiene control sobre eso entonces sería interesante poner en jaque el tema de esta mira táctil es realmente tan inclusiva como pensamos o le falta un detallito más bueno es para charlar y analizar más adelante pregunta Alejandra Chavarría además de las adaptaciones a los arqueros qué tipo de adaptaciones consideras que debe tener el campo de tiro para favorecer la iniciación sí para favorecer la iniciación definitivamente una línea de tiro de cemento para ya sería un lujo no sé cómo son las condiciones allá pero acá pedir una línea de tiro de cemento y un caminito hasta el blanco sería una locura pero es lo ideal en realidad sería lo mejor y obviamente muchas cosas como principales serían el tema de la línea de tiro de cemento un baño adaptado para que las personas con discapacidad puedan estar cómodas porque nosotros los arqueros a veces estamos 3, 4, 5 horas en un campo de tiro y obviamente que vamos a necesitar utilizar el baño y bueno y después también cosas que hagan a la que favorezcan la 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 interacción social por ejemplo a nosotros bueno Fede una vez me me decía que el tema de las mesas donde nosotros nos sentamos nosotros nos sentamos en unas mesas improvisadas en el campo de tiro y son un poquito bajas y él no entra porque le hace tope la silla entonces no está bueno porque estamos sentados compartiendo y él está incómodo y nosotros todos por ahí estamos cómodos y él no entonces empezar a pensar en esos detalles o por ejemplo no estaría bueno tampoco conoce una estantería para poner bolsos los bolsos de arco y que esté muy alta o que como pensar podemos empezar a pensar y un montón se nos ocurren un montón de cosas pero yo creo que las tres principales serían la línea de tiro de cemento o de algún material que sea fácil de deslizarse en silla de rueda o con muletas porque por ejemplo si hacemos una línea de tiro con listones de madera pero dejamos un espacio entre los listones la muleta se puede quedar trabada ahí adentro o si bueno vuelvo a lo mismo las tres principales serían pensar en la línea de tiro de cemento el baño y la tercera adaptaciones que favorezcan la interacción social con el conjunto del resto de los arqueros les comparto el viernes pasado tuve la oportunidad de que me invitaron de la facultad de arquitectura de la universidad y precisamente están haciendo un diseño de un centro paraolímpico y tuvieron la oportunidad de entrevistar a los arqueros para ver todas esas necesidades y ellos pues externaron hasta espacios de descanso espacios complementarios para el para el entrenamiento como son la parte de aparatos de gimnasio los espacios donde guardan porque ellos comentaban el trasladar los materiales siempre se hace complejo y más les preguntaban ¿dónde guardan sus materiales? y pues les decíamos ¿no? pues los lleva y los trae el entrenador entonces estuvo muy interesante esa charla la semana pasada con un grupo de arquitectos que no sé dónde están haciendo el proyecto pero dijeron que vamos a tener otras sesiones donde se está analizando todo lo que se requiere para no tan sólo para tiro con arco sino están haciendo de varias disciplinas deportivas algo algo bastante bastante interesante con relación a esta pregunta por aquí tenemos tenemos también alguna otra pregunta sí que se debe de trabajar de manera interdisciplinaria con arquitectura creo que en México ya lo estamos haciendo yo le quería compartir ahí al público una imagen del espacio del campo de tiro de la universidad el cual pues ha dado toda la inclusión a las personas con discapacidad con rampas con sanitarios pues la mayor parte de los espacios se han buscado hacer las adecuaciones para contar con la inclusión este es ahora sí que un vivo ejemplo de un espacio pues la verdad privilegiado para nosotros modelo no sé si alguno de los demás en lo que reviso el chat quisieran preguntar alguna otra cosa Sandra sí un poquito una pregunta hemos tenido por ejemplo arqueros que no han sido no han sido aptos para clasificarse como discapacitados tú Rebeca has vivido esa situación que nos pudieras compartir alguna experiencia ya ves los criterios de clasificación suman puntos y tienen que llegar a un cierto sí no la verdad que personalmente no me ha pasado de de tener arqueros que no cumplan con los requisitos mínimos para ser considerados elegibles para las competencias de parerquería sí había en el club de tiro un hombre que que le faltaban algunos dedos de la mano pero que bueno que eso no no lo clasificaba como arquero paralímpico digamos la la los requisitos mínimos que que pide que 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 requiere la clasificación paralímpica son muy específicos por ejemplo alguien con una lesión medular se le da la clase deportiva automáticamente otra persona que tenga amputaciones o las personas con amputaciones en las que no haya articulación de muñeca ni articulación de tobillo también clasifican automáticamente o sea se les hace la clasificación pero no no cabe duda de que de que son paralímpicos cuando uno de que clasificarían como paralímpico cuando uno los ve después ya por ahí temas como el rango de movimiento disminuido o la fortaleza muscular disminuida si ya es un tema que genera un poco de duda decir clasificará o no cumplirá con los requisitos mínimos esta persona pero a mí personalmente no no me ha pasado pues veo algunas preguntas todavía pero estamos en los tiempos y dicen que no que no hay tiempo que no se cumpla el día de hoy estamos dando por terminada la la sesión de nuestra charla te agradecemos Rebeca y sabemos que este será el inicio de varios trabajos que podremos seguir realizando y que dejarán mucho no tan solo para nuestra casa de estudios sino para México y para otros países de América Latina te agradecemos la disposición de participar yo les agradezco a ustedes la invitación bueno yo les quiero contar algo México es uno de mis países favoritos de hecho amo México así que es un honor para mí que ustedes me hayan invitado y yo sé de la historia del tiro con arco en México porque me la contó la mamá de Sandra cuando la conocí en Colombia en 2018 entonces me encanta que ver que México tiene tantos tantos arqueros paralímpicos cuando por ejemplo hace seis años atrás no se veían tantos arqueros mexicanos en competencia y ahora se ven un montón así que los felicito de corazón por ese crecimiento que han tenido y por todo el trabajo que están haciendo gracias Rebeca y pues les agradecemos a todos y pues los invitamos a nuestra próxima charla la próxima semana ya tenemos invitada especial Linda Ochoa nos acompañará la próxima semana esperemos que nos puedan ver buenas noches buenas noches gracias 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 gracias